También lo relacionamos con el plan de transparencia. Sabéis todos los que estamos aquí que hemos estado hablando del plan de transparencia, de los ejes dentro del plan y también, bueno, que nos va a servir muy bien lo que tú nos comentes, que luego además continuarás con el grupo que estamos realizando, los grupos políticos de trabajo con los técnicos y en relativo también a la realización de un código ético. Entonces, sin más, voy a presentar a Begoña, voy a comentaros un poco su currículum, que es un currículum muy amplio, muy extenso y tal y como la vez anterior en la charla de Caleidos, que estuvo ella y nos quedamos encantados con todo lo que nos comentaste. Bueno, pues sin más, os voy a presentar un poquito a Begoña y luego ya ella comenzará a hablarnos. Bueno, Begoña Román Maestre es doctora en filosofía por la Universitat de Barcelona. Actualmente es profesora en la Facultad de Filosofía de la Universitat de Barcelona. De 1996 a 2007 dirigió la Cátedra de Ética ETHOS de la Universitat Camón Llull. Es miembro del Grupo Consolidado de Investigación de la Generalitat de Catalunya, Aporia, Filosofía Contemporánea Ética y Política. Es presidenta del Comité de Ética de Servicios Sociales en Cataluña, vocal del Comité de Bioética de Cataluña, del Comité de Ética Asistencial de Atención Primaria del Instituto Catalán de Salud y del Comité de Ética Asistencial en el Hospital de San Rafael. Su área de especialización es la ética aplicada. Bueno, con este currículum, como vemos, Begoña, nos vas a comentar todo lo que tú consideres. Y bueno, paso la palabra a Begoña Román. Bien, muy buenos días. Gracias por la invitación. Felicidades también por la iniciativa de poneros con estos temas. En el Ayuntamiento de Barcelona, justo ahora también estamos iniciando un comité de ética. Y empiezo por daros las gracias por darme la posibilidad, porque siempre digo que los que nos dedicamos a la ética aplicada necesitamos ver la trinchera, ver cuál es la problemática, porque si no nos ponemos a leer teorías y tal, pero estamos en la teoría, no estamos en la práctica. Y nosotros, por tanto, necesitamos que los profesionales nos dejéis entrar en vuestra problemática, confiéis en nuestra capacidad de poderos ayudar, y a la inversa, que también nos ayudéis a nosotros para ir pensando en qué teorías nos estamos equivocando y cuáles estamos más o menos acertando. Empiezo diciendo dos cosas muy claras. La primera es que la transparencia es ética, pero no solo. Es transparencia, la ética. La transparencia, por tanto, es mucho más. Perdón, la ética es mucho más que la transparencia. Lo que pasa es que ahora estamos en un momento en el que la transparencia, por la necesidad de desplegar las leyes, la desafección política que tiene la ciudadanía, nos hemos obsesionado con la transparencia, y está bien, es una buena obsesión, porque venimos de una cultura poco transparente, y esto es una cuestión de cultura, pero la transparencia es una de las patas de la ética. Igual que en la ética empresarial, la responsabilidad federal corporativa es una de las patas. A mí me interesa más el paraguas de la ética y no solamente el de la transparencia, aunque ahora urge el tema de la transparencia. La segunda cosa, por tanto, es que yo distingo un comité de ética de un ayuntamiento de su consejo de transparencia. Tienen que estar muy bien relacionados, y por tanto, seguramente alguien del consejo de transparencia tiene que estar en el comité dinamizador o el comité de enseñamiento del código ético, pero son dos entidades en que ya va bien que estén bien relacionadas, pero en principio son distintas. Y por último, no hay que multiplicar los entes sin necesidad. No se trata ahora de hacer muchos comités y institucionalizar muchas cosas. Creo que es importante, porque por ley va a ser un requisito legal, un portal de transparencia, y por tanto un consejo de transparencia, pero un cambio de cultura, un cambio de cultura que es lo que requiere la transparencia, y esto es la ética, va a requerir algo mucho más a medio y a largo que con el tiempo de la transparencia lo tendremos bastante más automatizado, bastante institucionalizado, y será como, entre comillas, natural. Mientras que la ética, como enseguida ahora entraré, es mucho más reflexiva y exigente y más omniabarcante que no únicamente la transparencia. Porque además, y empiezo también con un poco de polémica, os recomiendo mucho el libro de Beyun Chul Han, H-A-N, La sociedad de la transparencia. Este profesor alemán, pero de origen coreano, en este libro dice una cosa que vale la pena reflexionar sobre ella. Dice que la transparencia viene precisamente con una gran falta de confianza y de confidencia. Y por tanto, cuanto más transparencia hay, proporcionalmente es porque hay muchísima desconfianza. Y llegamos, y esta es su tesis, llegamos a desconfiar tanto que en vez de tener un criterio prudencial, subrayo mucho el concepto de prudencia, un criterio prudencial de qué es de confidencia, de confianza y qué es de transparencia, como no lo tenemos este criterio prudencial, acabamos en una sociedad pornográfica de exhibicionismo, de explicar todo. Y claro, esto es especialmente pertinente en este foro que estamos aquí. En política es la gestión de la contingencia, es la gestión por autonomía de la prudencia. Y por tanto, qué hay que decir ahora y qué es suficiente, cuál es la finalidad de lo que quieren saber, ¿dónde voy? A que el término medio virtuoso que decía Aristóteles, entre el extremo y el defecto, decirlo todo y no decir nada, no fiarme de nadie y por tanto pedirle de todo, o absolutamente confiar y no tener que pedir explicaciones de nada, entre esos extremos, por desceso y por defecto, está esta virtud importantísima de la prudencia, que siempre es una comunidad dialógico-deliberativa, donde tenemos que ir discutiendo, deliberando, por tanto, reflexionando, sobre los términos medios hoy, en esta ciudadanía, en este contexto. A mí me da la sensación que, si no somos prudentes en establecer, en institucionalizar espacios de reflexión, comités de ética, acabaremos con un cumplimiento meramente delegado, dilo todo. Y dilo todo puede ser también una forma de infoxicar, y por tanto una forma también de traicionar la transparencia, porque te dicen, bueno, está en la web, y de tanto navegar acabas naufragando con tantos datos y colapsado de tanta información. Porque se puede pecar de exceso de información y de falta de información, y ambas son conspiraciones de silencio. O otra forma de conspirar contra la transparencia, que no se entiende. Ese es otro tema muy interesante. Que lo dices, dices lo correcto, pero con un vocabulario tan técnico, tan preciso, que el ciudadano o la persona no lo entiende. Y eso es una administración poco cordial, poco cortés. La claridad es una cuestión de cortesía. Y hemos sido, muchas veces, administraciones poco corteses, con la inteligibilidad de las cartas. De manera que todo esto va dirigido a la transparencia, está dentro de la ética. Dicho esto, voy a intentar desarrollar tres ejes fundamentales en mi reflexión. La primera es que necesito que tengáis claro lo que en filosofía tenemos bastante más asumido, que es la distinción entre ética y moral. Y esta distinción para mí es pertinente porque vivimos en sociedades vertiginosamente cambiantes y moralmente plurales. ¿Eso qué significa? Pues que no compartimos el concepto de bueno o malo y es vertiginosamente cambiante. Es decir, lo que en un tiempo fue, siempre lo hemos hecho así, nos parecía que eso estaba bien, han cambiado los tiempos y ya no está tan bien, nos hemos dado cuenta del prejuicio en el que estaba basada o la discriminación en la que estaba basada y nos obliga a replantearnos críticamente esos hábitos y esas costumbres. De manera que la primera idea es vamos a distinguir ética y moral y nos vamos a intentar situar en necesitamos más ética que mera moral. Moral también, pero más ética que mera moral para estar continuamente actualizándola. Viendo cuando hay que abandonar unas morales porque estaban basadas en prejuicios o poco respetuosas con el pluralismo moral en el que vivimos hoy o bien porque hay que crear nuevas morales. Hay nuevos temas que antes no nos habíamos planteado cuestiones de movilidad, cuestiones de sostenibilidad, cuestiones de ecología que antes no éramos conscientes del valor de lo que estaba en juego. Descubrimos lo que está en juego cuando está en juego. Descubrimos el valor de lo que estamos perdiendo cuando lo estamos perdiendo. En ese sentido, necesito más ética que mera moral. Muy sencilla la diferencia. La moral es vivida y la ética es pensada. Aramburen nos lo dijo así de sencillito. La moral es vivida y la ética es pensada. Eso se concreta con esta otra afirmación de Adela Cortina. La moral pregunta qué debo hacer y la respuesta es una acción o una omisión. La pregunta ética es por qué debo hacerlo y la respuesta es un argumento. Nos tenemos que acostumbrar como administración a argumentar. Y nos tenemos que acostumbrar como administración a dejar de hacer. Permitidme que me detengan en estas dos ideas. Ahora cuando me reunía con el grupo promotor que les llamo ya grupo promotor luego os explicaremos un poco más qué es eso yo les decía hombre, es todo de la ética da trabajo da que hacer, da que pensar da que hacer con lo cual qué vamos a dejar de hacer cuando estamos hablando de un cambio de cultura porque la ética y en concreto las políticas de transparencia exigen un cambio de cultura esto significa que hay gente que tiene que ser liberada de hacer cosas con lo cual qué vamos a dejar de hacer para poder hacer otras entonces en el dejar de hacer habrá que tener criterios muy claros de cuestiones que se han quedado obsoletas o cuestiones cuyo tiempo no compensa las evidencias de la eficacia sobre eso con lo cual necesitamos una reflexión muy profunda sobre quiénes queremos ser y qué estamos haciendo para dejar de hacer cosas y para promover otras cosas pero además hemos estado muy acostumbrados a argumentar y a veces la argumentación es lo que nos pilla un poco preparados porque hay veces cuando a la gente le preguntas oye y esto por qué hay gente que se incomoda y dice eso y yo creo que te tengo que dar explicaciones porque seguro que tienes buenas razones pues yo te estoy hablando de las buenas razones y en la época de la complejidad porque somos sociedades moralmente plurales porque son sociedades vertiginosamente cambiantes el argumento no siempre es fácil de por qué dejamos de hacer eso y por qué nos ponemos a hacer esto otro bueno pues la ética es más crítico-racional más reflexión crítico-racional que mera moral pero evidentemente al final se dedica a abandonar morales y a mantener otras que no funcionan y a promover nuevas crear morales pues yo creo que hagamos más ética que mera moral con lo cual la pregunta no es tanto qué debo hacer o qué debo dejar de hacer y la respuesta es una acción o una omisión como por qué debo hacerlo o dejarlo de hacer y aquí es donde viene la potencia de la ética en su argumentación un argumentario que tiene cinco dimensiones valores acciones consecuencias contextos y capacidad de convicción por eso vamos a hablar de un código de ética de valores porque en el primero de las dimensiones de un buen argumento están los valores y entiendo por valores aquellos rasgos por los cuales nos queremos caracterizar la palabra moral es latina quiere decir mos mores hábitos y costumbres una sociedad considera buena o mala una determinada práctica y por eso deviene en ella algo usual todo el mundo lo hace es una manera de decir aceptarlo socialmente la ética también significa eso mos mores hábitos y costumbres pero es de origen griego y aquí viene el tema interesante porque yo voy a hablar mucho del ethos corporativo de un ayuntamiento el ethos de un ayuntamiento el carácter de un ayuntamiento la identidad de un ayuntamiento no es únicamente qué haces sino uno es lo que hace entonces cuando yo hablo de una organización que se quiere caracterizar por ahí están los valores los valores son ideales regulativos como brújulas que no se orientan pero cuajan en acciones que tienen consecuencias en este contexto de manera que cuando yo evalúo y esto es un tema fundamental evaluar evaluar viene de valor cuando yo evalúo una acción como correcta como incorrecta desde donde es correcta o es incorrecta desde la ideología de partido puede ser pero solamente debemos de hablar de la ideología de partido o también debemos de hablar de el ethos de un ayuntamiento que independientemente de los partidos que estén en el poder larga vida al ayuntamiento y a la credibilidad del ayuntamiento independientemente de independientemente en el buen sentido de la palabra no que no tenga evidentemente que el ethos de un ayuntamiento va a respirar la ideología de un partido pero el partido va a estar más o menos presente cuatro, diez años pero luego el ayuntamiento tiene que gozar siempre de la credibilidad de sus ciudadanos sea quien sea quien esté en el poder cuanto los valores de un ayuntamiento son los ideales regulativos por los que nos queremos caracterizar como ayuntamiento por eso os vamos a pedir que seamos capaces de ponernos de acuerdo en los valores por los cuales nos queremos caracterizar y por tanto son muy genéricos y claro que todo el mundo se va a poner de acuerdo en la justicia social claro que todo el mundo se va a poner de acuerdo en un ayuntamiento de proximidad en un ayuntamiento hospitalario plural cortés luego veremos como eso se concreta efectivamente en acciones en ese contexto determinado y que argumentos damos en línea o no con esos valores por tanto necesitamos más ética que mera moral porque lo que queremos es ir reanimando las acciones o abandonando las acciones desde estos valores por tanto la ética es una reflexión crítico racional sobre los hábitos y las costumbres y tenemos que ser capaces de distinguir no únicamente la ética de la moral sino también la ética profesional de la ética organizacional de la ética cívica y de la ética personal y aquí es donde otra vuelta de tuerro muchas veces juzgamos y argumentamos valores acciones consecuencias en este contexto que en este caso es Vitoria y el argumento va dirigido a convencer no que me des la razón como a los tontos sino a dar que pensar y hablar de estos temas bueno pero resulta que muchas veces cuando argumentamos argumentamos desde la mera ética personal que es fundamental uno entra todo el allá donde va uno entra todo el ayuntamiento y al pleno pero uno tiene que saber distinguir los contextos donde está tomando las decisiones entonces voy a distinguir no únicamente ética y moral sino ahora voy a distinguir ética personal ética cívica ética organizativa y ética profesional y me interesa mucho que las cuatro estén conciliadas porque la persona entra toda ella allá donde va pero quiero que se distingan los contextos son distintos y sus criterios es decir valores desde donde tomamos decisiones también en la ética personal el contexto le vamos a llamar el apartado más de intimidad de vida privada y el criterio que usamos para tomar decisiones en ese ámbito que la metáfora sería mi casa la casa particular el criterio el valor fundamental que proponemos para tomar decisiones es eso que llamamos calidad de vida o en tecnología filosófica felicidad o vida buena y aquí vamos a garantizar el pluralismo hay gente que es vegana que practica la meditación zen es vegetariana y budista yo no pero en su casa me parece estupendo si ella esta persona está contentísima con esa calidad de vida que le da esa forma de vivir eso es la ética personal en la ética profesional tenemos que esta señora esta persona es médico en un centro de salud de Vitoria y esta médico en el centro de salud de Vitoria toma decisiones en su clínica en su grupo de pacientes desde el concepto de calidad asistencial la calidad de los cuidados como médica que es pues estupendo habrá veces que cuando le toca hacer guardia o tratar a una paciente que no le hace caso y que es hiperfrecuentadora y violenta y si no le da la razón se pone muy nerviosa pues a ella calidad de vida no le dará tratar a esa paciente pero por juramento hipocrático no puede abandonar a la paciente y por tanto tiene conciencia de asistencia y calidad asistencial aunque mala vida le da a esa paciente eso es la ética profesional que tiene deontologías profesionales porque está asociada a un colegio profesional deberes contractuales porque tiene un contrato por tantas horas tantas guardias y luego también tiene una aspiración de mejora continua que le llamaremos excelencia profesional estas dos éticas son fundamentales a mí que esta médica que es mi médica sea budista y sea vegetariana a mí me da lo igual lo que no me gusta es que me riña porque a mí me gusta el jamón porque entonces está mezclando su ética personal con mi ética cívica me parece muy bien que haga una objeción de conciencia si ya no quiere llevar a cabo una interrupción de la gestación pero hemos decidido que en un país moralmente plural hay personas que quieren interrumpir una gestación aunque ella como médico haga una objeción de conciencia pero tiene que garantizar el servicio ¿se van entendiendo las dos distintas éticas personales de la médica y la ética profesional como médica? luego tenemos que esta médica es médica en un centro público no sería lo mismo si tuviera su clínica privada esta es la ética de la organización en la ética de la organización evidentemente que esta señora que la voy a llamar María como budista que practica medicación y es vegetariana en un centro público de salud pues resulta que trabaja en un centro público de salud con un determinado barrio con una determinada demografía y por tanto con una jerarquía de programas y jerarquiza más unos programas que otros porque tiene una problemática social más importante que en otros barrios la ética de la organización y esta es la que me interesa en un ayuntamiento tiene que tener conciencia de la calidad total es decir no únicamente tienen que tener calidad asistencial las médicas tienen que tener calidad asistencial las enfermeras el trabajador social los especialistas el GIS personal de gestión y servicios y por tanto todo el mundo allá tiene que funcionar bien no únicamente que incluso informáticamente tiene que funcionar bien el acceso a la historia clínica si no está médico no puede hacer bien su trabajo calidad total en el contexto de todo un centro de salud no únicamente de su clínica privada de su clínica donde se encuentra el paciente y el profesional y por último pero no menor tenemos la ética cívica donde el contexto es estoy dando cobertura a un derecho fundamental a la asistencia sanitaria dentro por tanto del deber de usar la organización y la profesión al servicio de la ciudadanía y por tanto aquí el criterio de la ética cívica es la dignidad y la justicia de cualquier persona en cualquier lugar en cualquier momento como podéis imaginar la ética personal es plural no nos vamos a poner de acuerdo en el concepto de calidad de vida pero nos tenemos que poner de acuerdo en el concepto de dignidad y de justicia en el primero en la ética personal no decimos cómo se debe vivir pero en la segunda sí que tenemos que garantizar las mínimas condiciones de decencia para cualquier persona en cualquier lugar en cualquier momento dicho un poco metafóricamente o un poco filosóficamente mejor dicho una vida buena que es la calidad de vida personal es una vida dedicada a la búsqueda de la vida buena y esa búsqueda de la vida buena es la que te permite una ciudadanía moralmente plural respetuosa con las diferencias donde el concepto de dignidad y justicia es lo que tenemos que acordar bueno pues esas cuatro éticas cuando yo pregunto a las personas jerarquizamelas cuando tú vas a trabajar me alegra saber que la gente cuando viene a cursos de ética pues normalmente está concienciada de donde va ya me vienen los convencidos a mis clases me dicen bueno pues la primera la ética cívica y me dicen normalmente y la ética profesional ya me gusta que me digan primero la ética cívica porque yo ejerzo como profesión sea médico enfermera o personal de ejercer mis servicios en un ambulatorio por tanto al servicio de la ciudadanía y no si me cae bien o no me cae bien y no un trato de favor porque es mi prima y por tanto aunque no ha pedido obra para el médico como es mi prima la pasa por encima porque eso genera arbitrariedades y discriminaciones ¿no? pero en segundo lugar me ponen la ética profesional porque yo entro como médico al ambulatorio ¿no? y yo les digo no primero va a estar la ética de la organización y ahí es donde tenemos todo un trabajo de cultura en España en Catamonia y en País Vasco a hacer ¿no? la gente tiene conciencia de servicio a la ciudadanía más o menos tiene conciencia de causa pública pero no tiene conciencia de pertenencia a una organización se relaciona con la ética profesional a servicio a la ciudadanía pero no entiende que hay otra ética que es la ética de la organización porque no sabemos qué es eso quién es la organización quién representa la organización y ahí es donde hemos encontrado la gran falta de ponernos de acuerdo en cuál es la organización y hay que ponerse de acuerdo en este ayuntamiento por qué valores nos queremos caracterizar evidentemente tiene que ser primero ética cívica estamos al servicio de una ciudadanía moralmente plural pero en segundo lugar ética de la organización y la ética de la organización qué es los rasgos por los que este ayuntamiento que tiene unas problemáticas de Vitoria que no son las mismas que tiene Lugo o que pueda tener Almería tiene distintas problemáticas tiene distintos presupuestos tiene distintos grupos políticos tiene distintos lobbies con lo cual vamos a establecer por qué valores como organización nos queremos caracterizar y a partir de ahí desplegar políticas como ética de la organización dos metáforas la metáfora del paraguas y la metáfora de la orquesta sinfónica para que entendáis las cuatro éticas alineadas y no alienadas la del paraguas es la ética cívica hemos de ser capaces de un ayuntamiento para todos y por tanto una ética cívica donde caben todas las personas que viven en Vitoria el paraguas se sostenta fuerte o no y a la primera ráfaga de viento se la lleva si tiene un buen eje y el eje con unas buenas estructuras es la ética de la organización y dentro de ese paraguas con un buen eje tenemos a dos profesionales atendiendo a los diversos colectivos de la ciudadanía individual y colectivamente organizada el orden de los factores medutera al producto por lo tanto es muy importante por ejemplo a nivel de ayuntamiento gestionar las políticas de lobbies y los lobbies los hay buenos y los hay regulares y los hay viciados por decir una palabra que tiene unos hábitos y unas costumbres que se desvían un poco de la igualdad de oportunidades de otros colectivos en ese sentido es interesante por ejemplo discutir cuando hablemos ahora de participación quienes participan mucho virtualmente quienes participan mucho presencialmente y sobre todo quienes no participan nada porque el cuide la cuestión de nuestra época es la participación no, no si le abrimos la participación pero luego la gente no quiere participar hagámonos las preguntas porque hay una desafección una falta de confianza hay miedo hay no creo que sirva de nada porque he participado pero luego no ha habido un feedback nos toca hacer unas reflexiones profundas de cuál es el contexto en el que estamos y el contexto en el que estamos es que necesitamos buenos profesionales necesitamos buenos profesionales profesionales políticos y profesionales técnicos que tengan conciencia de servicio a la ciudadanía y eso creo que en principio todo el mundo estamos de acuerdo pero tenemos que discutir y ese es el objetivo de un comité de ética y de un código de ética la ética de la organización entonces ¿para qué nos sirve un código? bueno pues un código nos sirve para explicitar la misión y la visión y los valores yo voy a hablar de código de ética no de conducta luego se puede despegar un código de conducta pero a mí que el ayuntamiento decida perdonadme pero que el ayuntamiento decida que no se pueden aceptar regalos de más de 30 euros o que no podemos cerrar reuniones con comidas que sean más de 20 euros o de 30 euros pues esto me parece permitímelo anecdótico a mí lo que me parece interesante es el porqué vamos a entrar en el porqué entonces esto se puede concretar a nivel de conductas concretas pero a mí lo que me interesa es los valores porque los valores son las brújulas entonces de las brújulas puedo entender el porqué pero la acción concreta pero si tengo la acción concreta pero no tengo los valores por cómo generar que tenemos esos valores no entiendo por qué esa conducta y no otra porque le damos tanta importancia a los regalos y no le damos tanta importancia a la desproporción de los gastos que tenemos en jardines o en limpieza y la falta de gastos que tenemos en otras políticas que nadie está haciendo nada y son colectivos mucho más lastrados desde el punto de vista cívico pero no te lo van a reivindicar precisamente porque su lastre cívico no los hace electoralmente interesantes etcétera etcétera tenemos a políticos y a técnicos de un ayuntamiento magníficos instrumentistas literalmente en una orquesta cada uno toca su pieza el técnico el violín el otro el concejal pues el piano hay un director de orquesta que es el alcalde pero nadie tiene que olvidar que no tocamos para la orquesta tocamos para un público y no tenemos que decidir que tocamos sino que tenemos que saber también el público que espera que toquemos y hay tres preguntas muy sencillas que deberíamos implementar más en general en todo aquello que hacemos yo a mí estas preguntas me han ayudado mucho a formar a la gente cuando estamos en un proceso de cultura organizativa son preguntas que las puedo ir cambiando a quién se lo hago y quién hace la pregunta pero el objetivo es el mismo las expectativas ¿por qué? porque la ética de la organización tiene por criterio la calidad total la calidad total quiere decir que no hay buena orquesta sin instrumentistas buenos no hay buena orquesta sin un buen director de orquesta pero tampoco hay una buena orquesta si no está atenta a los cambios y los gustos musicales y de un público que dice siempre estáis tocando lo mismo ¿qué esperas de nosotros y a nosotros nos gusta que lo esperes ¿qué esperas de nosotros y a nosotros no nos gusta que lo esperes ¿y qué no esperas de nosotros y a nosotros nos gustaría que esperaras esas preguntas pueden decir ¿quiénes somos nosotros? pues en un departamento en un equipo puede ser ¿qué espera de mí como adjunto como coordinador de esta unidad productiva y a mí me gusta que lo esperéis ¿qué esperáis de mí y a mí no me gusta que lo esperéis? y es muy interesante escuchar ¿por qué la gente no le gusta que lo esperéis? ¿por qué le da tanta importancia a esto? porque la calidad tiene que ver con las expectativas y no hemos hecho educación de expectativas no sabemos cuando una expectativa es correcta o incorrecta desde el punto de vista cívico no hemos explicado por qué es incorrecta por qué es desproporcionada porque esto si vieras lo que nos estás pidiendo es desproporcionado para si supieras esto otro con lo cual esta pedagogía social de las expectativas tiene que ver con la calidad pero no únicamente la calidad de vida de la ciudadanía la misión visión valores la misión de un ayuntamiento hay que discutirla ¿qué concepto de felicidad? o permitir la búsqueda de esa felicidad la misión de un ayuntamiento sí que tiene que ser clarísimamente la justicia la igualdad delante de la ley la igualdad de trato la capacidad de participar y de controlar el entorno político social pero fundamentalmente el cuidado la palabra responsabilidad siempre se ha asociado a rendimiento público de cuentas y se ha olvidado que la etimología es tener cuidado de algo y por eso tienes que rendir cuentas se me ha convertido la responsabilidad en un mero mira todo lo que hemos hecho y el dinero que nos hemos gastado pero eso es una parte la pregunta es ¿cuál era el encargo? ¿de qué te tenías que hacer cargo? ¿cuál era la causa? es fundamental por tanto esas tres preguntas ¿cuál era el encargo? ¿cuál es la finalidad? en un proyecto de ética lo que queremos es primero dignidad y justicia luego ética de la organización y la misión es cuidado justicia y bienestar cuidado justicia y bienestar pero de la mayoría de las personas eso es utilitarismo eso es una ética la mayoría la mayoría de las personas o vamos a tener en cuenta también la justicia y no puedo aumentar el mal de los que ya están mal aunque la mayoría se beneficie yo estoy definiendo el tipo de ayuntamiento que quiero si yo quiero un ayuntamiento utilitarista que es la mayoría y electoralmente funcionamos por ley de mayorías pero a lo mejor el código del ayuntamiento te puede decir la idea del principio maximin de John Rawls que no puedes aumentar los beneficios de los máximamente favorecidos si no es disminuyendo las desventajas de los menos favorecidos de manera que el ayuntamiento puede decir o no es que nuestro primer valor es justicia social de manera que no puede aumentar el bien de la mayoría si la mayoría aumenta pero disminuye la minoría eso no está en línea alineado con los valores que el ayuntamiento se quería por los cuales se quería caracterizar con lo cual ¿por qué empezamos con una ética del ayuntamiento y empezamos con un comité un código y memorias y voy a entrar ahora ya en la segunda parte necesito que reflexionemos más para qué queremos un comité de ética un código de ética y unas memorias de ética y esto incluye la transparencia en la ética de la organización de un ayuntamiento ¿por qué empezamos por aquí? porque el código el comité y las memorias están en línea con los valores fundamentales de una ética de la organización el código ¿qué hace? los valores misión ¿para qué? ¿cuál es la finalidad de un ayuntamiento? visión ¿dónde nos vemos de aquí a tantos años? planes estratégicos valores los criterios fundamentales desde donde vamos a juzgar los proyectos como buenos o como malos no lo que hemos hecho y el dinero que nos hemos gastado para decirlo con un ejemplo muy tonto hemos desarrollado este plan de mejora en este barrio nos hemos gastado tanto dinero hemos hecho estos programas rendimiento público de cuentas tal cual inversión de formación de profesionales de dinero mejora no ¿está rendiendo públicamente cuentas? sí dinero todo es transparente todo es público pero la causa lo que queríamos se ha mejorado no ¿era sensato esperar que simplemente invertir eso ya iba a suponer cambiar toda una dinámica de barrio ancestral y demás? ¿era quijotesco? es fundamental tener muy claro que el indicador es siempre ideológico desde dónde vas a medir el fracaso o el éxito de un proyecto no desde lo que has intervenido y que es transparente y que nadie se ha metido dinero público en bolsillo privado no es sólo eso eso es transparente el objetivo es cuál era la causa para qué hacíamos eso la finalidad cuál era y era quijotesco proponérselo eso simplemente con hacer esta inversión con lo cual es muy importante acotar las finalidades lo que pretendemos por qué nos vamos a evaluar para educar las expectativas vamos a hacer esta mejora en este barrio vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro vamos a hacer lo otro muy bien se ha hecho ¿veis? se ha hecho pero ¿para qué lo hacíamos? el fin no justifica los medios en la transparencia nos podemos quedar con los meros medios cuál era el objetivo cuál era la finalidad este es el fundamento qué y cómo esenciales pero la más importante es el por qué y ese baile en un código explicitamos los valores fundamentales desde sus vamos a evaluar las conductas y en este código tiene que haber valores no meramente conductas esto luego se podrá concretar pero no te quedes con la anidota dame la categoría y la categoría son los valores y yo les decía ahora al grupo promotor una cosa sencilla una cosa corta no somos tan originales al final el ayuntamiento todo el mundo quiere ser honesto todo el mundo quiere ser cordial todo el mundo quiere ser próximo hospitalario sostenible no somos tan originales lo que pasa que esto significa que los grupos políticos vais a tener que participar en esto para que acordemos unos valores por los cuales nos van a evaluar y vamos a concretar cada departamento como concreta estos valores en sus finalidades concretas el departamento de contabilidad el departamento de obras públicas el departamento de lo que sea por eso necesito el código porque el código de valores me da transparencia de la identidad código identidad esto es corporativo quienes queremos ser y esa es la pata fundamental del segundo que tiene que ver con el comité de seguimiento comité de ética y que tiene que ver con la transparencia o la publicidad y que también tiene que ver con las memorias con la imagen dibujaos como dos triángulos identidad publicidad imagen y dentro de esos triángulos código comité de ética memorias de ese comité de ética ¿vale? empiezo por fuera ¿quiénes somos? ¿qué decimos? ¿quiénes decimos que somos? y la más interesante ¿qué dicen que somos? si nosotros decimos somos un ayuntamiento próximo transparente no sé qué queremos ser así lo decimos pero luego resulta que ciudadanía dice dice que somos un ayuntamiento donde navegar por la red significa naufragar porque hay un montón de datos y que no entiendes la información nosotros estamos convencidos de que somos súper transparentes decimos un montón de cosas pero decimos tantas que el ciudadano no se aclara identidad publicidad en el sentido no de marketing ser públicos y imagen ¿qué dicen? ¿quiénes somos? ¿qué decimos que somos? ¿qué dicen que somos? ¿cómo nos ven? y dentro código de ética breve sencillo muy participativo esto no es que ahora vamos a sentarnos cuatro o cinco o los ocho y vamos a poner los ocho valores o los cuatro valores del ayuntamiento victoria no, no esto tiene que ser participativo para empezar con los grupos políticos que son los primeros que nos tenemos que nos tenemos que juntar y decir ¿por qué nos queremos caracterizar como ayuntamiento? segunda comité de ética el comité de ética tendrá cuatro funciones un seguimiento del código ¿se está implementando políticas? ¿están participando en su elaboración? ¿será fundamental también formar a fundamentalmente formar a la gente que trabaja en el ayuntamiento en la perspectiva ética en que explique por qué un comité de ética tiene la función del seguimiento del código pero tiene también la función de las consultas éticas que se puedan hacer al ayuntamiento tiene también la función de formar a la gente en la perspectiva ética y sobre todo cada semana o cada año proponerse una agenda de este año vamos a trabajar este valor y luego vamos a ver las memorias ¿en qué consisten las memorias? en este código está aquí este año lo hemos dinamizado con esto nos han llegado estas consultas de otras de ciudadanía o de algún grupo parlamentario y el objetivo no es sancionado voy a tener un punto ahí la portal de transparencia la ley de transparencia llegará con sanciones el estatuto del empleado público tiene sanciones régimen disciplinario la ética es otra cosa entonces dejadme que me detenga en esta última cuestión tú puedes obligar a hacerlo pero no puedes obligar a querer hacerlo y cuando uno no quiere hacer algo el cuerpo le delata y lo que hay que hacer ver a la gente y por tanto esto tiene que ver con cuestiones de calidad esto de la ética es gestión de calidad pero en la gestión de calidad que nunca se tuvo que haber separado de la ética ya tenemos la etiqueta calidad en los procesos calidad en las evaluaciones todo lo que hemos aprendido de calidad ayuda un montón para la gestión ética porque va de la mano de la gestión de la ética la gestión de la calidad por tanto necesito fundamentalmente que se entienda que la ética es animar a la gente tú no puedes obligar a la gente a participar la gente tiene que querer participar y cuando la gente quiere participar cuando no tiene miedo a las represalias por tanto hay que garantizar cierto anonimato para que no haya represalias y la gente pueda con confianza decir lo que piensa a menos a nivel interno del ayuntamiento pero segunda también tiene que hacerles ver que sirve que participe porque hay feedback eso significa que va a haber gente que va a estar liberada en algunas cosas para poder empezar con estas cosas nuevas de la ética la ética no entra bien si la empleamos solamente para sancionar si me permitís en los grupos políticos esto lo digo porque en el ayuntamiento de Barcelona han decidido que el código de ética será sancionador lo han decidido así y bueno los que estamos en ética en esta comisión decíamos que ya entendemos entendemos perfectamente que los políticos estáis muy necesitados de ganaros credibilidad y estáis dispuestos a someteros a un reglamento mucho más fuerte ¿no? y por tanto que haya sanciones éticas pero acabará convirtiéndose tarde o temprano la ley de transparencia tendrá sanciones y por tanto lo que en un primer momento era ético acabará siendo jurídico pero la ética tiene más que ver con ese animar a la gente a entrar en la cultura eso no quiere decir y esto que es por tanto importante que podéis decidir que los grupos políticos el incumplimiento del código sea suficientemente exigente para que pueda ser sancionador el incumplimiento del código y por tanto no renovarles la confianza o pedir la 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 institución pero desde un punto de vista de trabajadores públicos ¿no? ya tenemos el reglamento jurídico y tenemos regímenes disciplinares y tenemos el proceso penal o el proceso administrativo judicial o los contenciosos administrativos desde el punto de vista ético lo que queremos es aprender de los errores no queremos que la gente tenga miedo de equivocarse por tanto es fundamental tener buenas prácticas que tienen que ver con gestión de errores que alguien diga oye me he equivocado esto lo hemos hecho regular esto lo hemos hecho mal o esto lo estamos haciendo fatal que lo pueda decir para gestionar una muy buena práctica sin tener miedo a la represalia si nos ponemos en plan jurídico no vamos a generar el cambio de cultura vamos a generar yo creo esta es una discusión que podemos abrir vamos a generar la conversión de la ética en un régimen institución de tribunal inquisitorial hay que ser bueno y estamos en una sociedad de complejidad donde no es fácil saber que es el bien y que es el mal y va a ser inevitable equivocarse y como va a ser inevitable equivocarse prefiero que la gente diga oye nos equivocamos y por tanto si hace falta pedimos disculpas públicas ese día discutimos tal cosa y decidimos publicar esto y resulta que cuando hemos publicado esto nos hemos dado cuenta que no hemos sido suficientemente prudentes con cuestiones de confidencialidad y hay cosas como nos dio la obsesión por publicarlo todo luego dijimos oye pues esto a lo mejor nos ha supuesto un problema de falta de táctica y falta de de confianza en un determinado sector que se encontró que esto no teníamos por qué haberlo dicho había que decir muchas cosas pero no todo es fundamental generar cultura de confianza y la cultura de confianza es que la gente quiera participar y por tanto no tenga miedo si ya entramos con una política represiva yo creo que no vamos a entrar bien pero tampoco quiero la ineficiencia de la ética bueno y si no cumplen que no pasa nada no no eso es la cultura si que pasa si que pasa el vamos a llamar la atención y que significa llamar la atención pues que a lo mejor hay un de acuerdo una se pasa pero la reincidencia no pero eso también significa si tenemos un ezos y ya voy terminando si tenemos un ezos y tenemos un código tenemos un comité de seguimiento y luego tenemos unas memorias públicas de que vamos haciendo con este triángulo para ir analizando una cultura de la organización necesito que la gente tenga confianza en que es un cambio de involucración en una entidad entre el ciudadano y la profesión que es la ética de la organización tú representas al ayuntamiento tú no eres al ayuntamiento representas al ayuntamiento y por lo tanto habrá decisiones que son difíciles y tiene que haber algún sitio donde yo pueda preguntarle oye en este distrito hacen A y en este distrito hacen NOA esto de igualdad ante la ley y esto de tal ¿cómo queda? pues en ese sitio tenían motivos para hacer A y estaba bien argumentado y en este sitio tenían buenos motivos para hacer NOA ¿lo explicamos a ciudadanía cómo puede ser A y NOA o no hay manera de entenderlo? esto está alineado con el código por tanto ¿para qué sirve un código? ¿para qué sirve un comité de seguimiento? ¿para qué sirven las memorias? sirven para aprender en el curso de los acontecimientos sobre si estamos en línea con las finalidades que nos proponemos como ayuntamiento o nos estamos desorientando ¿cuánto? es una herramienta de autorregulación pero una autorregulación no laxa no pasa nada sí que pasa y sí que pasa y por eso ponemos un comité de seguimiento el código si no lo armamos en el buen sentido pacífico de la palabra de un comité de seguimiento con el respaldo de los grupos políticos de que nos gusta mucho leer las memorias de qué hemos hecho bien buenas prácticas qué hemos dejado de hacer porque lo hacíamos mal buenas prácticas qué hemos aprendido para que no vuelva a pasar buenas prácticas y todo eso con un objetivo no de santidad que somos humanos sino de aprendizaje paulatino de que la ética de la organización no se identifica con la ética personal del alcalde o del grupo político ni siquiera de unos técnicos sino que es una cuestión mucho más compleja que es dinámica histórica y por eso dentro de 5 años a lo mejor hay que repensar el código y a la luz de las experiencias pues hay que cambiar ese valor que no aparecía o dinamizar otro tipo de políticas que ya llevamos 5 años de transparencia y nos hemos dado cuenta que esto ya más o menos funciona bien podemos hacer una transferencia de conocimiento a otras áreas y estas cosas que no lo está haciendo nadie debería alguien iniciarlas y por eso es una herramienta de innovación porque es un cambio cultural muy grande pero no lo vas a hacer si la gente no está convencida y no se lo cree por eso un comité de ética va a necesitar formación va a necesitar respaldo de los grupos políticos y sobre todo va a necesitar modestia de los objetivos bueno en un año tenemos un código en un año ya hemos no no esto es un cambio cultural y por tanto como decimos chino chano poco a poco vamos haciendo el cambio dentro primero dentro y que luego eso vaya dinamizando cambio de políticas fuera entonces yo no puedo esperar fuera voy digamoslo así conciliando políticas internas con políticas externas pero es fundamental primero que nos presentemos públicamente como ayuntamiento con unos valores por los cuales vamos a evaluar los programas desde esos valores no desde lo que yo quiero no no desde esos valores y por eso hay que consensuar un decálogo transversal en el que todos nos comprometemos a que estos valores un decálogo cuatro o cinco para mi ocho ya me parecen muchos en el que esto van a ser indicadores desde donde vamos a evaluar la intervención comité código comité memoria ya luego os explicaremos quienes están en ese comité como los cogemos eso ya lo iremos explicando luego bueno lo dejo aquí por si hay intervenciones y preguntas espero que más o menos la idea de la ética organizativa haya quedado clara y estas tres herramientas de código comité y memoria dentro de la identidad la imagen y la transparencia para mi es fundamental el concepto de cultura esto no es una cuestión solamente de transparencia es una cuestión de cultura ética en la manera de involucrarse en un ayuntamiento por lo tanto no me gusta la idea de sanción tampoco me gusta la idea de excesiva laxitud que hacemos con esto una vez nos hemos dedicado a decir nos queremos caracterizar con esto por estos valores que hacemos con ellos lo abrimos ahora el debate si acaso vale entonces después si queréis comentar algo abrimos el debate sí una pregunta bueno respecto a lo que me ha sancionado yo que vengo del movimiento político digamos como que me has comentado sí que responde a que hasta ahora lo que hemos encontrado es que el papel lo aguanta todo en donde se hacen códigos códigos y más códigos que se firman pero luego realmente ni sirven para cumplirlos ni para arrobarlos ni hay una rendición de cuentas hacia esos códigos entonces sí que defendemos que que eso cambie y entiendo que traspasar el plano jurídico conlleva el gran riesgo de que no provoque ese cambio cultural que realmente es lo que se busca pero entonces como conjugamos que no sea ni A como es ahora pero tampoco sea B y que básicamente estemos ejerciendo los códigos en base a miedo o a amenaza y quizás un punto intermedio pueda ser ese sino que alguien esté evaluando y esté diciendo públicamente que no lo estás haciendo bien el problema también es que tal y como está organizada la política hoy en día donde la política escaparate eso también tengo muchas dudas de que sirva luego para fomentar el cambio de cultura desde la constructividad y no sea un arma destructiva política entonces me surgen muchas dudas de cómo compaginar a más cosas has hecho has hecho la descripción esto es lo que hay entonces para mí hay muchas cuestiones de ética que en su día pasarán a ser jurídicas pero estamos viendo la ley de transparencia muchas cosas que en un primer momento fueron buenas intenciones de algunos ayuntamientos ahora es por ley por la ley de transparencia cuando habrá cosas que nos parezca que sean suficientemente potentes que cuenten con un régimen sancionador de manera que empezaron por lo ético y se trasladarán a lo jurídico y eso me parece entre comillas una vía natural que cuando determinada reivindicación sea suficientemente potente que si no se cumple es muy injusto pasea al régimen sancionador y jurídico pero hay otras que no hará falta hay otras que ya la cultura será suficientemente potente para no hacer falta convertirlo en porque ya será lo suficientemente estigmatizante si quieres para erradicarlo y no tener que juridificarlo que juridificarlo todo qué cosas son de jurídico y qué cosas son de ética también depende mucho de la cultura de un país hay países en que es que es legal ya pero es impresentable y hay gente que el mero hecho de que sea legal no le quita para decir es impresentable eso es la la conciencia de cultura pero tiene que ser un trasvase hay cosas que decimos no no el riesgo es tal que no me permito que no sea un régimen sancionador para mí un criterio es el riesgo de lo que está en juego y cuando son derechos fundamentales como el derecho a la información y el deber de informar en el caso de administración me parece que esto tiene que tener una cuestión jurídica ahora entramos al detalle de qué es lo que se tiene que informar o no a mí me parece que dejemos el espacio para la prudencia no me lo juridifiques todo pero esto también quiere decir que seamos capaces de crear comunidades de acompañamiento de las malas prácticas para que no se radiquen solo a golpe de denuncia sino que también se radiquen a golpe de acompañamiento de decir oye esto no está bien hecho entonces tú le puedas decir a un proveedor o le puedas decir a una munición con la que tú tienes contratado servicios públicos oye esta práctica no nos parece correcta y por tanto en las condiciones para volver a concursar te vamos a agradecer que las políticas medioambientales las tengas mejor porque una condición del ayuntamiento es queremos ir un ayuntamiento sostenible y tú has concursado públicamente y tú has ganado durante 20 años pero resulta que tus políticas medioambientales como empresa no están muy bien tienes dos años para ponerte al día y si no difícilmente vas a ganar un concurso público entonces les dices aquí estás flojo y pones en las condiciones para ganar un concurso puedes poner un valor ético y lo penalizas lo penalizas porque no está en línea con los valores del ayuntamiento son otras formas de entre comillas penalizar pero tiene que haber algunas formas de decir no, todo vale y no pasa nada si se hace mal lo mismo pasa con malas prácticas de trabajadores públicos o de cargos públicos es decir esa mala práctica habrá alguna que es este denuncio a otra que es oye esto hoy te lo puedo pasar pero esto no puede volver a pasar y la segunda vez que pase no ya te avisamos una vez bueno sí que tener cierta capacidad de coraje que es una gran virtud y no necesariamente acabar en los tribunales pero eso significa que estamos unidos por una cultura de organización sí que me parece interesante que aunque no tenga obviamente la misión de sancionar pero sí que existiera posiblemente en el comité de ética un organismo donde poder canalizar presiones y demás que es decir que liberen al funcionario de tener que aguantar presiones muy directas obstaculizaciones o incluso cosas que está habiendo pues ya de incluso ilegales que no tenga que ir obviamente a encontrar al fiscal de turno que está hambriento de saber de cosas y tal sino simplemente que se puedan solucionar en la organización pero sí con una defensa estamos viendo en todos los telediarios que el problema es que todos los funcionarios que han denunciado prácticas corruptas al final han sido apartados de esto entonces si no viene esa parte sancionadora a la parte protectora del funcionario el comité de ética la podría regular yo creo mucho en esa capacidad de mediar en conflictos y por tanto que el profesional no se encuentre tan solo ni tomando decisiones complejas ni gestionando presiones que quiere saber qué piensa por tanto una de las funciones del comité de ética es ser ese espacio de consulta y de mediación de conflictos y no dejar al profesional solo os recomiendo muchísimo un documental que ha hecho la Universidad de Barcelona que es una universidad pero lo ha hecho la Facultad de Derecho que se llama Corrupción Organismo Nocivo y explica cuatro casos bastante interesantes de Cataluña que tienen que ver con estos casos de funcionarios no de Cataluña también del resto de España de administraciones locales más o menos grandes en las que las presiones que recibía el profesional eran tales que al final muy mala vida para el propio profesional que se tienen que ir entonces un comité de ética tiene que ser capaz de llamar la atención y proteger al que está haciendo una buena práctica de manera que antes de llenar a lo jurídico el comité el comité de seguimiento el comité de ética pueda ser un organismo de escucha atenta de los distintos conflictos para mí es una de sus funciones lo digo y quiero introducir porque el sistema funcional crea una preclusión cuando no proteger funcionarios se cumplen y es que el resto de la organización que aquí como tú has dicho es una parte importantísima de nuestro papel dentro de la organización digamos está en muta y de tal manera que me hace que los comportamientos éticos son de los que asumen las decisiones y no algo sí yo diría dos cosas lo que tú dices de respaldar a un profesional que tiene mucho más que perder y cuando tiene tanto que perder y no pasa nada pues sabes que entro en las inercias y en esto no va a servir de nada esto todavía ha sido así esto es una cultura que hay que cambiar pero también la otra la otra tiene que ver con no mirar únicamente lo mal o lo corrupto también incentivar buenas prácticas e innovar en Cataluña ha habido una una administración en concreto en Girona que ha puesto en marcha como una perspectiva de innovación prácticas que vengan desde la trinchera que decimos de cómo mejorar la calidad del servicio ciudadano y esto hay que promoverlo como un código de ética cómo se promueve la innovación pues hay gente que está en trinchera y sabe cómo mejorar el servicio es decir yo también no me gusta ver la ética como vamos a mirar lo oscuro no no también vamos a mirar lo bueno para transferencia de conocimientos y también lo incentivar las ganas de mejorar en la práctica y hay gente que tiene buenas ideas de oye esto lo podríamos hacer así y por lo tanto priorizar también lo bueno no únicamente es que la ética muchas veces viene así ¿no? como como de policía malo vamos a hacer de policía malo pero dentro para que no sé no es también buenas prácticas y políticas de reconocimiento políticas de reconocimiento porque el egoísmo cuando uno es egoilista es en los dos sentidos en lo negativo y en lo positivo y es propiciado por lo tanto políticas de reconocimiento de quien ha tenido coraje de explicitar el conflicto con el que se haya de valores yo no sé si tengo razón o no pero me parece que eso es un conflicto de valores y otro que te diga oye a mí eso me parece que se podría hacer mejor me lo reconocéis y lo ponemos en marcha ver la ética no únicamente como batalla contra la corrupción es que últimamente estamos en esta ¿sabes? es que la ética no es batalla contra la corrupción es batalla por la identidad y por la finalidad de una identidad de hechos corporativos por lo tanto políticas de reconocimiento reconocer buenas prácticas Sí estamos totalmente de acuerdo en el debate entre lo legal y lo jurídico con lo ético y lo justo quería saber cómo ve con esa línea preguntar cómo ve que claro realmente los poderes las organizaciones los mecanismos que tienen poder se oponen generalmente a estos tipos de mecanismos de ir a avanzar hacia un sistema que no solo sea legal y jurídico sino ético y justo A ver yo el comité de ética lo concibo como un organismo independiente y plural a pesar de que está dentro del ayuntamiento y por tanto está asesorando al ayuntamiento y dinamizando la cultura ética del ayuntamiento lo concibo como independiente y plural y necesito que precisamente esa independencia y esa pluralidad es la que le pueden dar la capacidad de libre pensamiento y libre expresión muchísimas de las agencias independientes vienen a cubrir ese espacio como no hay un comité de ética dentro pues una agencia independiente de y que cuenta precisamente con la confianza del público porque es una agencia independiente y su reputación a lo largo del tiempo le hace creíble ahora te pongo dos casos absolutamente diferentes uno es un caso como la agencia independiente del medicamento hay países en que esa agencia independiente del medicamento es mucho más creíble porque cuando el sistema público nacional británico tiene que poner que hay medicamentos entran y que no entran en la cartera de servicios públicos no lo deciden ellos y los políticos sobre si entra el fármaco de la hepatitis C o la vacuna del prevenar de la meningitis sino es lo que tenemos en evidencias científicas proporcionalidad de precios concurso de quienes están investigando ese fármaco que se llaman comités independientes agentes independientes del medicamento y los profesionales oyen mucho estos para ver que haya más criterio más independiente y luego hay determinados países donde una organización cuando da información por ser pública ya es suficiente motivo para no fiarse de ella estamos en estas entonces en Cataluña en concreto la gente se fía más de la información que dan los que están visitando Renfe o los ferrocarriles usuarios particulares que el que da el departamento de movilidad o el departamento porque es oficial y por tanto no y lo mismo con los informes de pobreza son más leídos y más creíbles por ciudadanía y por periódicos los informes de pobreza de cáritas cáritas porque son informes que desde un punto de vista de metodología y demás cuentan con más evidencias científicas y más credibilidad porque están por los pobres a pesar de que son organismos religiosos bueno al final no es quien es quien hace el informe por tanto ya te digo que interés tiene no se trata de que seamos capaces de tener una cierta confianza en la historia de quien es uno para mi es fundamental que un ayuntamiento sepa tener ambos tipos de instituciones por un lado dentro de ella un comité de gente formado por ellos es decir por técnicos y por políticos que es un comité de ética que sean capaces de hacer un organismo independiente y plural pero es del ayuntamiento pero luego también en algunos casos hacer venir a alguien que nos diga oye y esto como lo veis porque si no tenemos nada que ocultar no tenemos ningún problema en que alguien venga y pueden ser algún tipo de iniciativas de ciudadanía a mi no me parece mal pero también hay que ser muy conscientes de la complejidad que acabo con la serie hay que ser muy conscientes de la complejidad esto sencillo no es no se trata de ser ni buenos ni malos es que a veces hay muchos intereses en juego y entonces la complejidad implica eso entre transparencia y oscurantismo está la prudencia alarmismo social tergiversación de datos pero no tergiversación de datos interesados y con mala idea no, no a veces es una lectura precipitada y demás como es complejo hay que ser conscientes de que es una ética humana no una ética de los buenos y los malos y este es el problema que tenemos creo que a nivel de tradición los buenos y los malos no funciona así esto es el ámbito de la crisis en el sentido de estamos ponderando riesgos beneficios la pregunta ética no es solo que está bien y que está mal la pregunta ética es que nivel de riesgo estamos dispuestos a asumir para mi esta es la pregunta ética que nivel de riesgo estamos dispuestos a asumir que entiendo por riesgo probabilidad de daños y me dice que lo entiendo es para evitarlo ¿cómo se reparten esos daños? esa es la pregunta es que no quiero que se dañe nadie porque no hacemos nada ¿sabes? que a veces es no, no se puede dañar nadie ¿cómo repartimos esos daños? ¿hay más? ¿quieres hacer alguna otra pregunta? bueno, yo solamente quería a mí me ha resultado muy interesante y sí que como reflexión que yo me estaba haciendo el triángulo que has hecho en base a político técnico grupo código ético comité y memorias y sí que a mí como reflexión sí que me parece interesante lo que has comentado de valores de la organización yo creo que los valores sí que es el punto que tú has empezado comentando como los valores o sea, el valor de la organización que nos tiene que servir también como reflexión ¿no? luego ya hacia todo lo que hemos estado comentando yo creo que para mí misión, visión, valores es que es la brújula y esto no es unos que nos vamos a juntar y vamos a decir vamos a poner estos cuatro valores para el Ayuntamiento de Victoria no, vamos a hacer un proceso de participación porque no es unos iluminados que dicen estos son los valores tiene que ser un proceso de participación y el proceso de redacción del código ya crea cultura ya es un objetivo el objetivo no es tener el código solo el objetivo fundamental es empezar a dinamizar la reflexión sobre las finalidades y por qué nos queremos caracterizar elaborando un código ya empezamos a crear cultura en la en la incentivación de la participación en el desarrollo del código estamos hablando ahora con el grupo como vamos a intentar hacer eso bueno pues nada muchas gracias y nosotros vamos a continuar además hablando del grupo pues con el grupo nos quedamos ¿no? vale vamos a hacer el descanso gracias Gracias.